A ver que me cuentan los que dicen que todo irá mejor No lo creo, tal vez me quedé dormido Y sentí pasar la realidad como un sueño La vida feliz se parte del show En este juego de prueba y error Y lo que digan es todo eso, no me interesa Que no te detengan los que dicen Que no se puede hacer lo que queremos El tiempo perdido es mío Son momentos que no van a volver No te miento La vida vacía es parte del show En este juego de prueba y error Y lo que digan es todo eso, no me interesa Pensa en la manera Pensa en lo que a vos te sube No creas la historia No creas la historia No creas la historia No creas la historia Nos une otra La vida vacía es parte del show La vida vacía es parte del show El amor El amor El amor El amooo El amor El amor El amor Gracias por ver el video